Hiyu no está enfadado. No puede permitirse el lujo de serlo, de lo contrario perderá en otra batalla tácita. Sinobu sonríe con suficiencia, de su vasto arsenal de sonrisas, Hiyu parece haber aprendido a distinguir unas de otras. Siempre ha tenido dificultades con las emociones, que sentir, que reconocer. Hiyu camina por senderos olvidados, Sinobu pisa la niebla detrás de Hiyu, y a Sinobu la siguen los cuervos. Carroñeros. Lleva la perdición en sus brazos, como si fuera la cuna de la muerte, que preocupación tan conmovedora. Una tarea seria, ahora que los dos hemos sido enviados. Supongo que no confían en ti, Tomioka, San, eh. Sinobu sondea los sentimientos de los demás con bastante delicadeza y pericia, como una curandera que tira de los nervios adecuados, sabiendo dónde presionar y cuándo es mejor parar. Termina su frase con una risita cáustica y se coloca el pelo detrás de la oreja. Hiyu no se enfada, sólo la manda al infierno. Es nuestro camino, Tomioka, San. Hiyu pierde con ella dos veces. La cabeza cortada del demonio rueda por la hierba recién cortada, manchando todo lo que le rodea con un desagradable lodo. Sinobu se inclina sobre la carne desmenuzada y pregunta sin volverse hacia nadie. Tal vez podríamos haber hecho amistad con él. Es imposible. Nunca lo fue. Sus heridas están cubiertas por una costra de odio ciego que ha mordido todos los huesos. La ira fluyó en lugar de la sangre negra. El demonio no era difícil de tratar, un bienvenido respiro en una serie de agotadoras batallas. Gracias, Oyakata, Sama. A este ritmo, ambos se habrían llevado una tumba temprana. Oyakata, Sama tiene el don de escuchar a la gente, comprender sus deseos y apoyarlos. Hiyu no ha escuchado su propia voz desde hace mucho tiempo. Hiyu está dispuesta a jurar que Sinobu tampoco lo ha hecho. Vuelven los tres, Sinobu, Hiyu y el silencio. Una compañera leal, a diferencia de Kocho, que solo iba y venía cuando le apetecía, pero volvió de vez en cuando. Hiyu no sabía si eso le agradaba o le molestaba. Sinobu no camina por la línea, ella es la línea. Sinobu es un rubicón, un precipicio, espuma de mar y agonía en grávida. No se puede sentir, no se puede tocar, no se puede entender. Es un postulado. Sinobu se lame la sangre de sus mejillas y se ríe. Hiyu no está enfadado. En ella, por alguna razón, no puede. Sus travesuras habían trascendido hace tiempo la norma, pero para Kocho no había límites. La sangre de los demonios es muy amarga, ¿lo sabías? Si me convierto en un demonio, ¿me matarás? Sí. No lo dudes. Así es. Duermen en la misma habitación, pero eso no significa nada. No hay suficiente espacio en la posada, Hiyu se deja relajar junto a la chica del huracán, y Sinobu, agradecida, guarda silencio hasta la mañana. Ambos comparten pesadillas por dos. Qué nauseabundo y poco romántico. Hiyu rompe la carta, araña los nervios de Sinobu y es tan testaruda como una niña. Oh, qué terrible será su venganza, pero Hiyu elige el menor de los males. Quiere creerlo. Y también en Tanjiro. Eso es malo, Tomioka, San. Sinobu no puede liberarse de su tenaz agarre, tiene demasiado poco peso y fuerza. En la diana, Hiyu, otro juego del gato y el ratón para ver quién pega más fuerte a quién. No habrá un ganador, habrá cicatrices al descubierto y un destello de emoción medio loco. Te quiero, Tomioka, San. La estratagema no funciona, pero es apta para herir. A veces Hiyu se preguntaba si Sinobu era un demonio después de todo, algo sobrenatural, pero definitivamente no humano. Ella ve todas las cosas ocultas. Tal vez las emociones de Hiyu son fáciles de leer, el amor es algo ajeno y apenas familiar, enterrado en la tierra sangrienta por sus propios hijos de la guerra. Hiyu ya no puede amar porque no tiene nada que amar. Sinobu no puede amarlo porque no hay nada que amar. Eso es malo, Kocho, San, pero no lo dejaré ir. Es un empate. Un par de abrasiones frescas. Sinobu no fabrica venenos, Sinobu es el propio veneno. El cianuro de potasio no es rival para ella. El propio Hiyu no se dio cuenta de cuando se había envenenado. Hiyu no podía recordar en qué momento su ausencia se hizo más aguda que su presencia. Sinobu bloqueaba el pasillo y le miraba con su característica mirada, Hiyu no podía soportarlo. Deja de huir de tus obligaciones, Tomioka, San, entonces prefiero estar muerto. Lamentos, arrepentimientos, arrepentimientos. Ambos están hartos de ellos, pero difícilmente pueden ser expulsados tan fácilmente como los demonios de bajo rango. Sinobu se agarra a su Aori, la mitad que le recuerda a Sabito. Deja de vivir en el pasado. Esto se dirige más a ella misma. No hay palabras de consuelo, ni abrazos ni lágrimas conmovedoras. Esto no es para ellos. Hiyu no se enfada, lo entiende todo. Hiyu solo se despierta de sus tontos pensamientos después de hablar con Tanjiro, y Kocho no tiene nada que ver. Sinobu solo suelta una risita de satisfacción y le llama el más estúpido de los tontos. La calma antes de la tormenta. Una cinta transportadora de la muerte. Hiyu siente su aliento en el cuello. Sinobu y la muerte tienen mucho en común, están casi siempre a su lado, es difícil distinguirlas, a veces a Hiyu le parece que son indivisibles, ambas le miran inquisitivamente a la nuca. Se avecina una batalla final, una voz corta el silencio, trozos de cristal y diamantes rotos. Hiyu asiente. A Hiyu le encantan las horas del amanecer, todo se congela en feliz reposo, y el incluido. Sus pies cuelgan sobre el abismo, Sinobu no pregunta si puede. Solo se sienta a su lado. Hiyu, por costumbre, mira silenciosamente su rostro y se pregunta. El hielo impasible de los ojos de Sinobu brilla por alguna razón. Como si hubiera algo que brillara allí. En otra vida también habrías sido un perdedor, Tomioka, San, dice Sinobu con ironía, y todo el mundo te habría odiado. Hiyu no está enfadado. Es tacaño y contundente, eso no le gusta a nadie, y está acostumbrado a ello. ¿Y tú también? La pregunta irrumpe sin su voluntad, por sí sola, ha vivido en él desde su primera conversación, y siempre ha tratado de abrirse paso. Sinobu no responde. Dedos fríos sobre dedos fríos, el relieve de las venas azules cadavéricas y el sol sin calentar por la mitad. La antiestética, cortarla de todas las páginas de las novelas baratas, encerrar a este género con once candados. Sinobu es seguida por cuervos carroñeros. Incluso a título póstumo. Kanao dice confusamente que no había otra manera y que Sinobu había planeado todo desde el principio. Hiyu suspira irritado. La oscuridad tiene los ojos de Sinobu Cocho. No se ríen. No mienten. Son honestos consigo mismos, por una vez. Un arrepentimiento borroso toma forma. Sinobu siempre había sentido un incomprensible cúmulo de emociones, solo que nunca lo demostraba. Hiyu lo adivinó, solo respetó los límites de los demás. Nunca hablaron de nada serio. Nunca hablaron de manera que pudieran oír y escuchar al otro. Solo bromas y altercados verbales, y nada más. Eso no es malo. La seriedad era suficiente, eran pilares, destinados a comportarse de manera especial. La extraña conversación, la cercanía de su piel, el brillo de sus ojos. Podrías haberme lo dicho. Al menos podrías haber tenido una última comida de salmón y guiso de rabano. Hiyu sonreía, Sinobu se sorprendía de verdad y se le ocurrían una docena de bromas. Solo ahora, tarde, tarde, Hiyu se dio cuenta de que Sinobu estaba carcomiendo su soledad, decorando el silencio y ocupando parte de sus pensamientos. Sin duda, uno de los más importantes. Hiyu está enfadado. Brillante y real. Oh, cuánto tiempo hacía que se maldecía a sí mismo, cuánto tiempo hacía que le hervía la sangre, cuánto tiempo hacía que la máscara de la indiferencia se resquebrajaba. Esta emoción olvidada no le aportaría nada. Pensamientos aplastados por la ira. Tengo que ir a una nueva pelea. En otra vida, todos me habrían querido, decide Hiyu. Y tú también, Sinobu.